Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos a Juan Luis Hernández, me dedico a mi guapango nomás porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto ¿Estás cerca de aquí? Si, aquí lo ve Bueno, nos comemos y nos retachamos Vamos a pasar acá Soto de la Marina ¡Sandillas! 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 San Fernando, Reynosa, Matamoros Zonas ganaderas por acá, muchas zonas ganaderas por acá ¿Cómo se llama? Soto de la Marina Tecuna, humilde y sencillo, honrado y trabajador Sus raíces no las... ¿Cómo están amigos? Pues ya vamos acá, ahora sí que... Ya interminable, ¿cómo están amigos? Pues ya vamos acá, pasamos por Soto de la Marina Ya vamos para acá a lo que es este... A la fiesta de Lupita por acá Lo que es el ejido de Nuevo Progreso de Aldama, Tamaulipas Y muy contento de estar por acá Gracias por la familia por contratarnos, por traernos a grabar esta bonita quinceñera Ahora que me acompaña, como siempre, el comparito Julio, el primo Y bueno, pues aquí estamos, les decía, pasamos por un día de casas Ahorita por Soto de la Marina Y vamos a llegar a lo que es el ejido de Nuevo Progreso Bueno, al río de la Muralla, donde va a arrancar una cabalgata Y de ahí nos vamos a la iglesia Este, ahora sí que es de Nuevo Progreso, la Guadalupana Este, y de ahí, pues ya sigue lo que es la fiesta, la comida Va a haber música huasteca Música tropicalona Acá es más música tropicalona, de hecho Con teclados y todo Pero van a ver lo que hace un pelado todo el ambiente por ahí Con, o de trajera todo un instrumental de músicos Y es algo diferente a lo que estamos acostumbrados a lo que es Huapango, este, en cuestión de, bueno Toda la agrupación con sax, acordeón, bacosesto Acá viene mi compadrito, se avienta solo A veces traen un acompañante por ahí de músico Pero vamos a ver que es lo que nos, que es lo que trae mi compadrito ahorita Y este, que voy a poner por aquí su nombre Por ahí lo pongo Y este, y pues aquí es Soto de la Marina Y pues va a traer buen show para hacer bailón, gorita Más tropicalón por acá, lo que es En Aldama, Tamaulipas En este bonito municipio, donde está Ahora sí el cenote más profundo del mundo, oiga Y pues aquí estamos, ya casi llegamos Esperemos disfruten esta bonita fiesta Que la gente que no puede venir, familiares, amigos Pues que la vean, que la disfruten, que compartan el video Suscríbanse también por ahí a Youtube Para que ahora sí que vean todos los videos por ahí Que pues estamos subiendo también por Youtube Y bueno, pues aquí estamos, ahora sí que ya casi llegamos Dios los bendiga mucho Y arremos que nos alcanza Y arremos que nos alcanza Nuevo Progreso por aquí Oye, me estoy tragando las letras Nuevo Progreso Le hago Nuevo Progreso Ardien de Niños Mariano, Matamoros, Segido Nuevo Progreso Y esta es la segunda cuadra Entonces en la tercera dijera Ahí serían caballos o serían ahí Pues dijeron tres cuadras, ¿no? Esta es la segunda hasta la tercera Y luego a mano, ¿qué? A mano derecha Estamos llegando Estamos en Aldama Acá está bochornosito, está rico Lagunas por todos lados Pues a ver, dale para ahí, dile dónde debe la quinceñera Que vamos a ir a otro lugar, al río ¿Río qué quieren? Ah, sí va a ser acá, era así, sí, vamos a sacar este lado La laguna, ¿no? La laguna Pues vamos llegando ahorita Ahorita nos disfrazamos Una vez que dije, vamos a llegar primero a acá Oiga, se siente aquí el bochornito diferente ¿Usted es el papá de la quinceñera? Andile de Lupita y acá es el hermano, mi compadre Acá está el hermano Está bueno, está bueno No, ahorita vamos a salir de una cabalgata ¿Dónde está el río, compadre? De este río Para allá de aquel lado Ajá, para allá Bueno, pues ahorita vamos a darle para allá Entonces ahorita vamos a... Pásenle, pásenle A ver, aquí mire cómo arreglaron Qué bonito, mire nomás Bien mexicano Y con la mía de sanidad, como siempre les digo Es lo importante ahorita Checar la temperatura Cubrebocas, gel antibacterial Para, ahora sí que Pues estar todos siempre cuidados Sí, bien nomás Qué bonito arreglaron por acá De este lado me imagino que va a ser la comida Por aquí, están preparando las bebidas o qué, compadre Entonces, eh Para ahorita para la cabalgata o qué Las aguas Y todo, eh Es todo, es todo Es todo No más, qué bonito Por acá arreglaron, eh Bien mexicana Que lo bueno que hay señal Está todo lo que da la señal aquí Y no más, qué bonito Ahorita vamos a checar para allá La cantina también Allá donde están haciendo la comida Mire, aquí van a zapatearle Que algo, algo tiene que ver estas tablas, mire Qué bonito arreglaron, mire Ya ven Pues siempre me gusta llegar de repente Antes de ir, mire Para que se echen esto al Al morral Ahí pusieron, este Las pacas en forma de sillón Pura palma En estos lados de acá de Soto La Marina Hay mucha, mucha palma La vez pasada fuimos a lavaderos También la gente se dedica aquí a vender palma Para las palapas y todo Acá está bien adornado todo de colores Mis 15 años Lupita, eh Acá estamos Soto La Marina Mira Con el cuadro Ahí Las pencas Todas sin punta porque si no está canijo El snack Acá todo el cuadro En ventanal Rústico Con su fotografía Qué bonito, mira Bien arregladito todo Se trajeron el tronco, mira Jarritos Vamos a darle para este lado Ahí dice mi compadre que está El área favorita ¿Dónde están estos monas? Los monitos Los de la barriga, eh Aquí sale, aquí sale ¿Qué es tequila con toronja o qué? Mirenlo Mirenlo, ahí están los monitos Cómo lo hicieron, eh Con bigotes Y acá mi compadre es el que va Seguiré con un caguamón Ya tiene el caguamón por un lado, ¿verdad comparito? Miren nomás Ahí está, esa es la cantina Ahí acá, miren Ahora sí que Ahora sí también de Cómo se llama De adorno Cómo se llama la De la yunta Cómo se le llama al Arado, del arado Miren nomás Muy bien bonito que arreglamos por acá Y pura familia, puros amigos aquí Son los hermanos de la quinceñera, me imagino los dos, ¿verdad? También van a ser chavales, chambelanes acá mi compadre ¿Cuál es primo o hermano? Primo Primo Dile bien guapo ya los chavos ahí Y vamos a darle para acá a este lado Ustedes lo están haciendo la comida, eh A barbacha A barbacha Por acá hacen, bueno acá la boracola hacen en tambos No en pozo Acá es diferente Y que no falta el caguamón, miren nomás Aquí está el caguamón Para trabajar a gusto ¿Verdad compañero tú miren nomás? Aquí está guisándolo, ¿qué es? ¿Qué es para? El asado ¿Para lo del asado? Sí Ah, miren nomás, qué bien, qué bien Y acá los tambos de la barbacha La barbacoa Dile, ¿esa cuándo la pusieron? Anoche Anoche, ¿no? Pues ya entonces ya quedó Mire Eh, como les digo aquí la hacen diferente Está gorgoreando La barbacha Y bueno, pues aquí estamos ahora sí en la fiesta de Lupita Que hoy va a ser aquí en lo que es en el ejido Nuevo Progreso de Aldama Pues aquí es Aldama, ¿verdad? Sí, pues sí Aldama, estamos cerquitas de Sotolamarina, Aldama Y pues bueno, muy contento de estar por acá, miren nomás Aquí ya el señor va a hacer el asado, como les digo Y luego ya le echa la carne, ¿verdad? La carne ya está frita, nada más Ya nada más Ya cuando está hirviendo esto, se le agrega Y ya, miren Miren, cada región hace casi la comida diferente, ¿verdad? Sí Sí, diferente, ¿no? Está bien Y pues miren lo que les digo ¿Cuántas vacas mataron una vaca? Una vaca y tres puercos Tres puercos y una vaca, miren nomás ¿Y usted ayudó también hoy aquí? Sí, yo soy la cocinera ¿La cocinera? Dile, ¿qué hicieron? ¿Sopa también? Arroz 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 Son familia, miren qué bueno ¿Y se dedican a esto? No, la quinceñera es mi nieta Ah, ¿es la abuelita usted la quinceñera? Miren nomás Y le tocó aquí la fría Pues es que siempre digo Siempre la familia y los amigos más cercanos O a veces hasta los vecinos cercanos Son los que están aquí en la cocina Pues miren, le tocó al abuelito Me tocó bola negra ¿Le tocó? Miren, a ver lo que les digo Aquí echan primero lo que es el chile color Ahí revuelto con sus ingredientes Y después le echa la carne y lo revuelve todo Sí, es que la carne ya está frita Ya está frita Ya está frita Ah, miren, miren, bueno, y pues acá Ahora sí, bueno, lo dejamos que Si comemos bien rico va a ser por el abuelito de la quinceñera, ¿eh? Y la abuelita acá Pues sire Pues ya sale una muchachona por acá ¿Eh? Ya Lupita Ya se llegó el día, compadito, entonces ¿Eh? ¿Se acuerdan? Estaba bien chiquitilla, miren Y ya creció la muchacha Y la muchacha también es que viene siendo del chambelán ¿Son hermanos? ¿Son hermanos? ¿Son tres en total hombres? Sí, tres Acérquense un poquito más Un poquito más Ahorita la mamá, pero también la abuelita Sí, sí, ahorita les, ahorita les, ahorita les, ahorita les tomamos como quieran Estamos ahora sí que, pues desde Aldama, compadito Ya, ya, aquí es Aldama, Tamaulipas, ¿eh? Es Aldama Aldama, pues muy contento, está por acá, viene siendo familia Rangel 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 Mora Rangel Mora Pues bueno Pues aquí estamos ya con Lupita Ahorita sigue una cabalgata Después de la cabalgata llegamos a la misa A la misa que se llama la Iglesia de la Guadalupana, ¿verdad? Y ya posteriormente, pues ya sigue lo que es, este, pues acá la comida ¿Viene siendo que su suegro o su papá? Su suegro Su suegro Su suegro Daniel fue el que se aventó lo que fue la, lo que fue este, la comida Y pues, y ahorita nos vamos a ir para la cabalgata Ya también nos vamos a disfrazarnos, llegamos ahorita así como que, con gorra y todo, ¿verdad? Y ahí en los chavos, mira Va a ser una fiesta muy, pero muy mexicana, como se ve ¿Es mentiroso? Es chulo 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 Te parece a la abuela en los chulos, la vieja esta Ja 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 Es chulo Es chulo Es chulo Miren nomas, que bonito Pues aquí estamos, como les decía, vamos a estar grabando todo este día Aquí en Aldama, tenemos un rato cronadas para acá Y vamos a estar grabando esta bonita quinceañera Como ven, 100% mexicana Sus, desde los adornos Todo, todo, todo La comida, las aguas Todo, todo va a estar muy bonito por acá Pues aquí estaremos grabando Miren nomas Mira Pues como ven, sigue llegando familia, amigos Y pues todos muy contentos de estar por acá nuevamente, como les decía Lo que es aquí en el ejido Nuevo Progreso De Valdama, Tamaulipas Y bien mexicana, como les decía Por ahí va a llegar Más familia, más amigos Y ahorita siguen aquí llegando los caballos Y ahorita nos vamos a ir a la cueza Allá donde va a ser la cabalgata Hola, aquí son puras que aguas naturales Sí Mira nomas Ahí está, Jamaica, limón Sí Y camarilo Y camarilo ¿Cómo está? Bueno, porque les tocó Sí Las comparitas El agua Para que sea 100% mexicana Aquí en esta bonita fiesta de Lupita Que por aquí llegó Familia ¿De dónde vienen los de la camioneta blanca? ¿De dónde vienen los de la camioneta blanca? ¿De dónde vienen, comparito? De González, Texas De González, Texas A mí le puede decir Porque llegamos aquí como que No se lo esperaban ¿Sí habían dicho que iban a ir o no? Habíamos avisado un poquito Pero no estaba bien seguro Sí, sí Se escuchó la expresión Por eso digo Estamos aquí grabándolos Vienen siendo familia Sí, somos primos Primos Que bueno, pues bienvenidos Y a divertirse Gracias, la verdad A divertirse muy bien Y pues bueno, ahora sí que Pues disfruten Ustedes que vienen siendo la quinceñera Yo soy su tía ¿Su tía? ¿Mi compadre? Este tío es mi esposo ¿Tío también? ¿Mi compadre que está por allá? También con su tía Aquí amigos Ah, son de Matamoros 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 Y el papá Ah, dile bueno, pues Pues que bueno, pues a divertirse Estaba bien chiquita la muchacha Ya creció Sí, sí, bien chula Y que gracias a todos ustedes Pues hace esta bonita fiesta Sí Así te quiero ver todo el día Sonriente, sonriente, sonriente Creo que no vamos a detallar, ¿verdad? Va a estar risi, risi Y pues ahorita sigue la cabalgata Y después la misa y la comida por acá Sí, está bien Y bastante música tropical, ¿verdad? Sí, sí, sí Les digo, acá es otro tipo de género Que uno solo hace toda la música Sí Y pues es bonito también disfrutar de este tipo de música Por acá esos rumbos Que bueno, le digo, está cerquita Muy cerquita de Sotolamarina Sí, está cerquita Pero pues aquí ya viene siendo Aldama Sí Pues muchas gracias Dios los bendiga mucho Ahorita vamos a darle también para la cabalgata Y bienvenido, compadre Gracias Ya disfruta de la fiesta Ahorita está tomando agüita mi compadre Eso, eso me imagino, ¿verdad? Y al rato pura cheve Vaya para disfrutar la fiesta Dios los bendiga mucho Y arre porque se alcanzan Ándele pues Los hombres de negro Ay, qué sé Está bien, está bien ¿Y usted qué es oiga de la quinceañera? Amigas Amigas Ándele, qué bueno Amigas Amigas Al Rato Amigas Mira el burrito, no puede faltar un burrito, vamos pa'l río, nace la cabalgata, oiga, no es un burro, creo que es una mula. Agan los chambelanes. Un burrito, ¿listos? El compadre, el moto va a cabalgar y allá van las polainas. ¿Ya listos compadre? Es todo, es todo mire, aquí ya la niña pues también va a cabalgar, se van a ir, ahorita el caballo con bozal compadre. Ah todavía ahí lo trae, ahí la trae mire, ahí la trae para que se vaya enseñando lo que son las cabalgatas. Y pues acá vamos a ir a caballo, pues aquí estamos en la muralla, pues aquí estamos en la muralla de, pues ahora sí que viene siendo el Modo Progreso de Aldama a Tamaulipas. Me imagino que le dicen la muralla por esto que van a ver ustedes por acá, este que está ahora sí que muy padre, se ve muy padre, es como una posita turística. Y ya acá puede estar hasta la cienciñera, ahorita hace mucha calor, está el bochornito por acá, me imagino que, miren, cómo se ve, qué chulada, miren nomás. Me imagino que sea la muralla por esa, miren, por esa gran sierra que está por ahí pegado, miren nomás, andan ahí turisteando, está muy padre todo. Acá, de este lado están los chamelanes, los hombres de negro acá están, miren, allá están, en la sombrita de ese árbol. Grandísimo, pues aquí hay bastante agua, miren nomás, y ahí se va el arroyito para allá. Este lado más eran los cabalgantes, miren nomás. Aquí estamos, como les decía, desde Andama a Tamaulipas, está muy pegadito este lugar a lo que es también Sotolamarina, de hecho nos vinimos por Sotolamarina, y bien contentos de estar por acá, porque hoy es las 15 años de Lupita, que hoy, de aquí arranca la cabalgata, le vamos a dar hasta que lleguemos a Nuevo Progreso de Andama a Tamaulipas, y ahí va a ser la misa en la iglesia guadalupana, después, posteriormente, por ahí sigue la comida en la casa de la festejada, y pues ahora sí que ya vieron por ahí hace rato en el video pasado, muy bonito que se ve por ahí, mucha comida que va a haber, ahora sí de asado, barbacoa, una vaca con dos, este, con tres marranos que mataron por ahí, para hacer un rico asado, como vieron es diferente, el asado ahí, la guanita y la quinceanera lo estaba haciendo ahorita, y pues muy contentos, agradecido a toda la gente que sigue la página, hoy vamos a estar grabando todo este día por acá, y pues tienen nomás quien está acá, dicen la muralla porque está este, este, cómo se llama, esta sierra, este, que pues ahora sí que nunca nos había tocado ver por acá, está escondidito, fíjense, pero dicen que en donde está, en donde está más escondido, está el paraíso, y pues aquí, sinceramente, si lo vieran en persona, cómo se ve, se ve bien chido acá, ahora sí que muy bonito, lugar turístico, ahorita hay familias, familias que están bañando, familias que nos van a acompañar en la cabalgata, gente de a caballo, y vamos a darle por este lado, vejense, Julio, vamos a darle para acá, ahí sigue el rellito, pero aquí lo bueno está, y se ve que las cosas hondas están ahí, se ve que está bien padre, ahí tienen coordonado por donde está ralito, ya de ahí para el real está más hondo, y a ver si puedes dar vuelta otra vez, Julio, mira, para que se acabe, cómo se ve, miren nomás, por la temperatura, pagó por la temperatura del celular, porque está caliente, aquí es lo que a veces no aguanta las temperaturas, pero bueno, y para los que vengan acá, siempre como les digo, ese tipo de lugares reactiva la economía, y pues ahorita voy a ir acá, hay refrescos, hay salvavidas, hay raspas, hay puros antojitos aquí para lo que es este, o la localidad aquí, del Bañario, la Salver, la muralla de Aldama, Tamaulipas, y vamos a ver acá los cabalgatas, se me apagó por la temperatura, para que vean que aquí está muy caliente, bochornosito, y ya que no quieren que pase tantas, ya tantas mujeres que dicen de pelo largo, pues aquí está una muchacha de pelo largo, y puras damas de a caballo, miren, y puras damas de a caballo, que se van a dejar también venir por acá, miren nomás, y por más de que me dicen ahí, bueno, para los que no sepan también, bueno, este video se me apagó por la temperatura, porque si se calentó el celular, aquí se siente que no está caliente, porque está caliente, aquí es la familia que? Gonzalo el León, Gonzalo el León, andale pues, este miren, a ver, venga tantito, usted, usted sí, yo por más de que no quieran, que dicen, bueno, dame tantito, tiene que haber una mujer siempre de pelo largo, ya ven, aquí está, porque estaba sacando eso que salió de una muchacha que vi allá en Tula, tiene el pelo por aquí, no creo que nadie le gane, que está muy flotoso, muy grande, y bueno, ya les había dicho, yo para mí es novedad todo eso, porque antes de empezar todo esto, pues yo soy del rancho también, mi mamá, desde joven, te tuvo el pelo hasta por acá, por lo que no me creen, ay, te voy a bajar de ese, por los que no me creen, aquí me la voy a tatuar de este lado, que en paz descanse en este año, cumple un año de fallecida, y por eso cuídense también mucho, porque fue pues a causa de todo esto que está pasando, pero, pues me la voy a tatuar aquí de este lado, y va a estar así con el pelo bien largo, y por eso saqué el pelo largo en este mes, por eso tanta gente que me está mandando a toda la república mexicana, de Estados Unidos, hasta de Colombia, Venezuela, y pues hay muchas mujeres de pelo largo, aquí está una mujer de pelo largo también, tiene que haber una, y pues bueno, lo más importante, siempre les he dicho, cinco años que tenemos de espuelas y caballos, cinco años que siempre he dicho, que lo importante, no crean que nada más son borracheras, aquí toma el que quiera tomar, tomar, quiere tomar, el que toma agua, toma agua, en esta ocasión vemos, hay muchas, van a cabalgar todas, si se fijan, hay muchas damas de a caballo, muchas jovencitas, y eso, eso es lo importante, eso es lo importante, y un chavo acá era, que ahora si era, ojo borrado, que va a ser un galanazo, ya cuando esté grande, cuántas no va a tener el compadre por acá, pero bueno, es lo que les digo, siempre, ahora si que divertirse siempre, y siempre voy a inculcar eso, que las cabalgatas también es, en familia, y este, pues aquí está, ahora si para muestra un botón, ahorita vamos a arrancar aquí de la muralla, a rumbo a ahí, a Nuevo Progreso, donde va a ser la misa, y pues ahora si que les mandamos saludos, a la familia González de León, González de León, aquí, son de aquí de, Sotolomarilla, digo de Aldama, de Aldama, y pues bueno, Dios te los bendiga mucho, ahorita va a empezar la cabalgata, y arre por cosas acá, mira mamá, la foto, la foto, saludos chavos, saludos, saludos, eso, acá está, por acá está el papo, acá está la quinceñera, mira, está esperando, porque está fuerte el salón, está para que no sude, ahí está con los chambelanes, van a ser 15, acá mi comparito, oiga que bonito el lugar aquí, pertenece al Nuevo Progreso, no, es Ejido de la Muralla, Ejido de la Muralla, está diciendo que Ejido de la Progreso, Ejido de la Muralla, ah mire, y que bonito está aquí, el lugar está escondido, pero bien bonito, pues yo no lo conocía, pues bueno, gracias a las fiestas, ya ven, donde andamos por acá, y de acá vamos a arrancar, de aquí para lo que es la cabalgata, entonces estamos de Ejido de la Muralla, a Ejido de la Muralla, pues andale pues, pues bueno mis compadres, acá era, soltero mi compadre, para las muchachas que vayan a bailar, mira aquel también, que está sentado en la camioneta, ay pues, está bueno compadre, pero acá mi compadre, que viene de González, Texas compadre, mire, ay papá, si lo de que se ponen de poeta, dije porque ahorita está húmedo, todo lo que sudemos, hay que recuperarlo, hay que recuperarlo, eso, ahí viene la mamá, ahí viene la mamá, ah bueno mire, y dile no, oiga en fin mujeres, andan para allá y para acá, y todo, y ya llegó aquí, viene la mamá, está la quinceañera, ahí va mi compadre, también que viene siendo, ay perdón, viene siendo parte también, de los chambelanes, eh, mi compadre, usted de donde viene compadre, de aquí, ahí soy el vecino de ahí, ah el vecino mire nomás, está bueno, venía custodiando las, las cheves, mire, mire compadre, mire compadre, no se vayan a, a poner calientes, con bastante hielo ahí, mire nomás, y por acá, esa es la mamá, mire, viene la mamá, de la quinceañera, pues donde andaba, oiga, poniéndose bien guapa, verdad, si, andele, no que bueno, pues aquí, ya estamos acá, ya estábamos arrancar la cabalgata, y bueno, pues ahora sí que, muchas gracias por la invitación, por traer espuelas y caballos, y pues a divertirnos ahorita, con lo que pasa, y qué bonito lugar, le está diciendo su esposo, aquí, la muralla, y bueno, pues muchas bendiciones, hoy estamos ahí platicando, todo el día, el resto del día, mire el chavalón, ya le dio calor, el charro, como les decía, mire acá hay palapitas, las palapas, todo está muy bonito por acá, qué bonito está por acá, son las palapas, compadritos acá de caballo, la vez pasada nos topamos también, mire, ya le hizo compadrito, ustedes de qué parte son, de Buenavista, mi compadre, aquí de La Gaviota, de La Gaviota, de Nuevo Progreso, compadre, está bien, es muy la verdad, lo que estamos viendo ahorita, sí, no, qué bueno, hace calorcito, pero, pues ahora sí que estamos aquí, disfrutando, estar en Aldama, nuevamente por acá, pues bienvenidos, y a divertirse ahorita, mucho ahí, para que, ahora sí que, esta cabalgata siempre se engalana, gracias a la gente que acompaña, y pues que, bienvenidos, y gracias por acompañar a la quinceañera, compadre, andele, a ver, ¿cómo le hizo? arre, porque nos alcanza, pero que levantó ahí, pues que le va a dar calor, y le va, mire, ay, bien muerta que está, andele compadrito, andele, pues viene con su familia, andele, y le va una foto, el recuerdo ahí, ahí va, con esta cámara, mi compadre, con esta, ahí le va, ahí salen los dos, y bueno, y seguimos aquí, ahorita seguimos aquí, platicando con la raza, y ya, bien o más la muralla, ahí vamos a tomar una foto, ahí donde dice la muralla, y le sigue llegando gente, vamos a tomar una foto allá, para subirla ahorita, a las redes sociales, saludos a todos los cabalgantes, que hoy andan, entre espuelas y caballos, y como dice mi compadre, Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan, soy puro Tamaulipeto, y de Tamaulipas vengo, y de Tamaulipas vengo, soy puro Tamaulipeto, yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo verlo, donde quiera la vuelta, y por qué, oiga, pues aquí están en el Zacatito, mire, esperando a que salga la cabalgata, vea, ¿estás que son amigos, familia de la quinceñera? Amigos, y dile que bueno, pues ahorita divertirse mucho, y pues compadre, ¿ya está listo o qué? Eso, pues aquí estamos, mire nomás, con este bonito paisaje, y falta la cheva ahí compadre, mire, con este paisaje, mire que chulada aquí, la muralla, bueno, diviértanse mucho, y bueno, mira, aquí en la sombrita, mire nomás, ¿ya? ya sale la quinceñera, pues ya están listos compadritos, listos, dile pues, vamos a andar compadre, ¿ya listo para cabalgar? sí, esto es todo, pues aquí estamos, les decía la muralla, ya sale está por allá la quinceñera, y ahorita vamos a grabarla, por ahí, mira mi compadre, me trajo una raspa, ¿qué será? ah, pero qué bonito se siente, cuando agarran la parranda, con amigos y la banda, sin contar en las buenas rolas, pa' bailar, así como lo hacen en mi rancho, bien que saben disfrutar, dicen que la vida es corta, que algún día se va a acabar, pues mientras esto suceda, tenemos que celebrar, tomemos todo cerveza, y no llegue la tristeza, orgullosamente, yo soy de Tamaulipas, con mucho orgullo lo digo, soy de Tamaulipas, y no llegue la tristeza, ya amarrame, ya amarrame, vamos a arrancar, estamos ahorita a cabalgata, así que van a ir uniendo todos los hermanos de a caballo comparen la moto comenzó de mero a bato se empujó como los hombres los concedos con descubierto y no empujaron para adelante y siempre lo han protegido su madre ya arrancamos esta buena cabalgata les decía por aquí ahora si que estamos desde elegido la muralla vamos hasta elegido nuevo por eso de Aldama Tamaulipas húmedo, calor muy rico que está por acá todo el calorcito pero aquí viene ya miren nomás ahora si que ahí viene en ese caballo bayo por ahí lo que es lupita en esta cabalgata que bueno muy contentos con su vestido azul como decía ahí la raza que parece pavorreal como se ve como vestida se ve muy bonito el vestido como les decía aquí está el bañario la muralla muy bonito lugar ya vieron por ahí las tomas con el dron y pues aquí estamos y mi compadre se le levanta el caballo y no tuelta la caguama míralo y ahí vienen muchas damas de a caballo es lo que habíamos visto hace rato también mucha gente de a caballo que viene por ahí muy jovencitos ahora si que también pues es lo bonito lupita y por qué cabalgata te gustan los caballos eh ahí está actuendo vestido de quinceñera como lo van viendo en color azul ahora si que azul fuerte no me acuerdo como se llama ese color azul que hace cuenta con su sombrero charro también muy bonita ella y pues aquí vamos nos damos el médico justino por acá y aquí vamos a ir grabando esta bonita cabalgata abarroto nuevo amaneceria dice abarroto nuevo amanecílape y lovina se vende pescado fresco saludos saludos ¿cómo estamos? puro pescado fresco aquí abarrote también es el brebaje palachero por eso me vengo quemando dale adelantate adelantate ahí van los papás ahorita vamos a grabar 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 jaja por el pueblo bravo por el pueblo y los vicios no le gustan solo la ventra la temporada toda la temporada tú vas a vivir tú vas a vivir solo la cosa en la semana la emoción oye que su piel así se llama y también sus pasos en rivela cuando quiera saludarlo Dime adiós Pero con otra manta Dime adiós Ah, pero que bonito se siente Cuando agarran la parranda Con amigos y la banda Si contaran las buenas rolas pa' bailar Así como lo hacen en mi rancho Bien que saben disfrutar Dicen que la vida es corta Que algún día se va a acabar Aquí vamos grabando 15 años De Lupita Acá andamos por Aldama, Tamaulipas Miren nomás Por eso acá le dicen La capital de las vacas Porque hay mucho, mucho, mucha comida Por acá Para los animales Verde, verde que están por acá Hay mucha agua Mucho Están bendecidos Para la comida de los animales Aquí vamos Y aquí vamos Ahí va Lupita Antes de la iglesia Compares Saludos Saludos Ya vamos a dar ahorita para la misa Mira ahí van pasando La caguama El caguamón Para la raza de las motos Mirenlos Bien de chambear Señor Señor que bonito Esta Tamaulipas Miren nomás Que bonito Zacate por acá Les decía ¿Por qué no le llaman aquí? La capital de las vacas ¿Por qué? Porque hay bastante ganadería Por acá Gracias a este bonito zacate Que hay La bonita vegetación Que hay Ocho zacate Que no está listo Si señor Muro nuevo De calentón A ver Vamos a ir A ver A ver Y aquí vamos grabando La cabalgata Lupita Aquí hace mucha calor Ya ando bien colorado Pero aquí Por estos lugares Es muy húmedo Miren nomás Que bonita fiesta Se va a poner bien mexicana Ahorita Y aquí estamos Desde Nuevo Progreso De Aldama Tamaulipas Dios los bendiga mucho Y arre Porque nos alcanza Vamos con el cero Que le llaman Que despedir Que despedir Y así Pues mientras eso suceda Tenemos que celebrar Tomemos todo cerveza Que no llegue La tristeza También hay intención Pase Para seguir La borrachera Y ya vamos llegando Aquí a elegido Nuevo Progreso No progreso Vienen los papás De la quinceñera De Lupita Mi mamá Sában los chamelanes Los hermanos de a caballo Mi compadre Híralo Uuuu Señor Las damas de a caballo Por acá Jóvenes mi compadre Pues Está este cate Viene al lado Como les decía 100% familiar Mira el güero Acá viene este lado Mi compadrito ¿Cómo estamos? Niños de a caballo Todos van aquí Montados compadrito La raza que viene De Texas Y ahí viene Toda la idea De carros Miren Ahí viene La familia de Texas Que acá De Gonzales Texas Ahí viene Toda la raza Ahorita le vamos a dar Allá rumbo a la misa Nos vamos a adelantar Ahorita le vamos a dar La burra de mi compadre Ya no quiere caminar De por si la huella es loca Bien que me hace batallar Le pongo yo la carreta Y no la quiere cargar También se pone esos moños Y me empieza a renegar Rebuna, rebuna por aquí Rebuna, rebuna por allá Rebuna la burra de mi compadre Que bien me hace batallar Rebuna, rebuna, rebuna aquí Rebuna, rebuna, rebuna allá Rebuna la burra de mi compadre Que bien me hace batallar Que bonito se pone el ambiente En las fiestas de mi estado Sin duda mujeres guapas Que adoran el zapateado Bonitos sus garipeos También sus valientes charros Sin contar los buenos bailes Que celebran todo el año Orgullosamente Soy de Tamaulipas Donde hay gente humilde Trabajadores o ni se digan Orgullosamente Orgullosamente Soy de Tamaulipas Como tu orgullo lo digo Soy de Tamaulipas 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 Don Ramiro, pues aquí estamos, ahora sí que pues aquí está, eres su hija Lupita, pues ya cumplió 15 años, oiga, ¿qué palabras quiere decirle a su hija ahorita ya que fue antes de entrar a la iglesia? Ah, pues que se porte bien, sobre todo, oiga, le gusta mucho el baile, ¿verdad? Sí, no, no, le encanta, no, pues felicidades, felicidades y estoy muy orgulloso de mis hijos, va, y en esta situación pues de mi jamás y esperemos así siga echándole ganas y pues muchas bendiciones y felicidades a ustedes, mil gracias por acompañarnos y este, y pa' adelante, pa' adelante y lo que sigue. A ver, la que sigue compadre, o sigue que la misa ahorita, pero vamos a estar ahí como niños buenos dándole a Dios. Sí, claro, claro. Después como, pues es que usted pa' qué pone un chorro de catacantina, puso, ya se lo oiga, si nos vamos arrastrando. No, 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 pues. La idea es que se diviertan, compadre. Agradecidos, agradecidos bastante con todos los que nos han acompañado y este, y pues mil gracias, mil gracias a ustedes por venir. Muchas gracias, compadre. Se les agradece. A ustedes por traernos hasta por acá, estos lugares tan bonitos, eh. Y este, y aquí estamos, aquí estamos para recibir a todo el mundo. Sean bienvenidos todos. Andrés, le iba a decir, ¿hay familia que no pudo venir? Sí, están en Houston, este, en Matamoros, las fronteras, y pues saludos a todos. Y este, pues bueno, aquí estamos y gracias a todos. Ya darle gracias a Dios ahorita y bueno, y muchas gracias, pues son las palabras del papá y de la mamá que está por este lado. Pues la mamá que ahora sí que tardó ahora sí desde, desde anoche la están arreglando, oiga, ay, que eso. Pero mire qué guapa quedó, oiga, pues su única mujer. Sí, mi única hija y mi orgullo. Y pues qué le quiere decir ahorita antes de entrar a la iglesia. No, pues que, pues es, va, me orgullo tener una niña, y este, y pues que se corte bien, que no nos defraude en esta confianza que le hemos dado, va, y que, pues mi amor, para adelante. Así es, mire, siempre he dicho yo, en la escuela no se puede enseñar el aprendizaje de muchas cosas, pero en la casa son los valores. Es lo más importante de que, de que ahora sí, de que, pues los hijos crezcan y sigan un camino, pues ahora sí al 100%, como dice mi papá, está el camino bueno, el camino malo, usted sabe cuál elige. Y pues se supone que los papás nos educan para el camino bueno. Exacto. Ah, es que bueno, y también tiene otras dos bendiciones, un muchacho, dos muchachos y un chavito todavía, ¿verdad? Exacto. Andil, está bueno, no se preocupe, este, ahí como quiera, este, va a tener todavía más nueras y más niños. No, sí. Está bueno, pues muchas bendiciones, ¿cómo se llama usted? Coral. Doña Coral. Andil, pues, yo sí te la bendiga mucho, y bueno, yo estamos a entrar a la iglesia aquí con Lupita, aquí estamos, ahorita vamos a platicar también con los abuelos, los abuelitos hizo por ahí la comida, el papá la señora Coral, y este, y ahorita aquí están todos los chambelanes, mira. ¿Listo? Los hombres de negro, les puse a ir a todos los chambelanes de negro ahorita. ¿Cuál es el amigo a la mano? ¿Cuál es el amigo? Sí, sí. ¿Cuál es el amigo? ¡Gracias! 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 Love! Amén. 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 Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios y Padre generoso del Señor que nos verse con todos los corazones, somos y creemos. Enseñamos a reconocer los buenos índices de tu Padre Amén. Para que te amemos con todo el corazón y en todas nuestras vidas, como nuestro Señor, Jesucristo tu Hijo, que bebe la inv emphasis del Espíritu Santo y el Dios todos los siglos de ese Señor. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. En tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras. Desde antes de formarte en el seno materno te conozco. Desde antes de que nacieras, te consagré profeta para las naciones. Yo le contesté, pero señor mío, yo no sé expresarme, porque apenas soy un muchacho. El Señor me dijo, no digas que eres un muchacho, pues irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te mande. No tengas miedo, porque yo estoy contigo para protegerte. El Señor extendió entonces su brazo, con su mano me tocó la boca y me dijo, Desde hoy pongo mis palabras en tu boca y te doy autoridad sobre pueblos y reyes, para que arranques y derribes, para que destruyas y deshagas, para que edifiques y plantees. Palabra de Dios. Que toda la tierra cante al Señor, sírvalo con alegría. Que toda la tierra cante al Señor, sírvalo con alegría. Aclame al Señor la tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Lleguen a Él con cánticos de gozo. Sepan que el Señor es Dios, Él nos hizo y nosotros somos tuyos, su pueblo y el rebaño de su pradera. Que toda la tierra cante al Señor, sírvalo con alegría. Que toda la tierra cante al Señor, sírvalo con alegría. Si el Señor es Dios, si el Señor es Dios, sírvalo con alegría. De pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judía Y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel Cuando ésta oyó el saludo de María La criatura saltó en su seno Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo Y levantando la voz exclamó Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu bien ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a ver? Apenas llegó tu saludo a mis oídos El niño saltó de gozo en mi ser Dichosa tú que has creído Porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor Entonces dijo María Mi alma glorifica al Señor Y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador Porque puso sus ojos en la humildad de su escena Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones Porque ha hecho en mi grandes cosas El que todo lo puede Santo es su nombre Y su misericordia llega de generación en generación A todos los que le tengo Ha hecho sentir el poder de su brazo Disperso a los de corazón altanero Destronó a los contentados Y exaltó a los humildes Los hambrientos los colmó de bienes Y a los ricos los despidió Senado Acordándose de su misericordia Vino en ayuda de Israel su siervo Como lo había prometido a nuestros padres A Abraham y a su descendencia para sí María permaneció con Isabel unos tres meses Y luego regresó a su casa Y luego regresó a su casa Palabra del Señor Gloria a mi Señor Jesús Gloria a mi Señor Jesús Gracias por ver el video Porque eres su hija muy amada Y le ha permitido vivir cada una de estas cosas ¿Tú te imaginas tu vida Sin alguna experiencia de las que ya viste? Son parte de ese sexo Que tú vienes hacia este Yo creo que a lo mejor en su momento Que tuviste cosas no tan agradables Pues te preguntaste ¿Por qué el Señor no tenía ni idea de Dios? Pues el Señor A sus mejores Podríamos decir A sus mejores hijos Cuando te dan las cosas Siempre y cuando Tengan la capacidad para A tu mamá y a tu papá Te imagino que te han depositado A tu mamá Porque es ahí donde tú Tienes que entender Que a tu mamá y a tu papá Siempre van a depositar A tu mamá y a tu papá Y sobre todo a tus papás Que se han esforzado Han sacrificado su tiempo Han dejado de comer algo De comprarse algo De comer algo Para que tú tuvieras Y lo necesitan No ha sido de la noche a la mañana Todo el esfuerzo Todo el sacrificio que han hecho Para que se llegara este momento Para que tú disfrutaras Para que tú les digas Entonces ahora Me imagino que tus papás Tu mamá y tu papá ¿Qué es lo que esperan de ti? Pues que pongas en práctica Pues todo lo que es el Señor El amor Los buenos principios Los buenos valores Amar a Dios Amar a Dios Amar a Dios Y nos viene a un hombre Y se que también A tus padres Te hagan acompañar Por toda esta etapa De tu vida En la cual Juntamente con ellos Has construido el cimiento De la nueva constitución Que tú vas a Que vas a realizar A partir de tu vida En la que María Guadalupe Ya va a tomar Sus propiedades Siempre y cuando Pues la propia Porque una de las cosas Muy importantes Y en las cuales Nos ha llegado a mí Pues es gracias a Dios Entonces nuevamente El Señor quiere renovar Esa alianza contigo Y quiere ser parte De esta nueva tata De tu vida Ahora pregúntate María Guadalupe ¿Cómo quieres que sea Esta nueva concepción Que vas a comenzar A tu vida? ¿Quieres que sea cimentada? Realmente en cada uno De los valores Cada uno De los buenos principios El amor La entrega El sacrificio Y la dedicación Que han hecho Tu papás contigo Eso ya va a depender De ti A partir del día de hoy Vas a comenzar A escribir Una nueva historia La primera parte De esa historia Porque la has escrito Con tus papás Ha sido parte Fundamental Para que tú Llegaras a esto Hoy escuchaste En la primera lectura Del profeta Jeremías Que te dice el Señor María Guadalupe Que tú le estabas En el vientre De tu madre Ya te había dicho El Señor Ya sabía Que ibas a ser Una hija Tan amado Y una hija Para que yo No me importa Es eso Que todo lo que Tú vayas a realizar Todo lo que tú pienses O todo lo que tú quieras hacer Nada más se encuentra Lo que el Señor Ya te conoce El Señor ya sabe Lo que vas a hacer Siempre Siempre Tratar de hacer La solución Bien Por ejemplo Y el Señor Te dice En la segunda lectura Del profeta Jeremías María Guadalupe No tiene En esta nueva Etapa Que tú vas a entender María Guadalupe Va a cometer María Guadalupe Será que no Pero que eso No sea una militante Para que no Haga las cosas Al contrario Si María Guadalupe Se invoca Si María Guadalupe Le vaya al Señor Pues que esa experiencia Que tú vayas a vivir Que sean para ti Que fortalezcas El Señor En medio de los Empezales Y en medio de los Momentos Que tú has vivido Que no han sido Tan agradables Y la he hecho Más fuerte Porque sí Así es ahí María Guadalupe Pero tú tienes Que entender Y comprender De todo lo que Te voy a enseñar Y a lo mejor A veces te lo pase Porque tu papá No te dio Un permítulo De algún lugar O no te dio Lo que tú necesitabas Pero Dios Lo hacen solamente Por una cosa Porque te ama Así como Dios También a veces No vas a entender No vas a comprender Y te vas a contar ¿Por qué ama? El Señor Te permite vivir Y el Señor No te permite vivir Algunas cosas Porque te ama Entonces que tú Tenga a tener en cuenta Que todo lo que tú tienes Todo lo que tú eres En el lugar donde tú encuentras Es gracias a Dios Y gracias a Dios Entonces La vida de María Guadalupe Depende de la vida de Dios Por eso Toda una de las cosas Que tú vayas a realizar A partir del día de hoy Las tienes en la vida Para que siempre Siempre vayas caminando Y vayas en la mano de Dios Y tú te vas a dar cuenta La diferencia Cuando tú estás cerca de Dios Te vas a dar cuenta Que las cosas Van a marchar Y aún a pesar De que haya dificultad Y problemas En la vida Vas a estar fortalecida Y vas a estar De la mano de Dios Y tú vas a hacer La comparación Cuando tú te lees A Dios Y vivas los momentos Más difíciles de tu vida Te vas a dar cuenta De la diferencia De estar con Dios Y estar con Dios Entonces Nunca olvides Y cuando estés cerca de Dios Lo vienes Totalmente Porque cuando tú Te alejas de Dios Más gleiche Gracias. Gracias. Dios Padre y misericordioso que en la fuente del principio de la Biblia vengan a te bendecir esta Sagrada Escritura que contiene tu Palabra y contiene tu Verdad. Y bendice esta iglesia que siempre que tenga necesidad de conocerte, de enamorarse cada día más de ti, te pueda encontrar en esta Sagrada Escritura por Jesucristo nuestro Señor. Ahora entreguenme la Biblia y la Biblia. María Guadalupe está recibiendo esta luz, esta luz que es Cristo y esta luz que te ha acompañado en este día que recibiste el sacramento de la Biblia. Esta luz que te ha acompañado durante estos 15 años me sigue acompañando hasta el último día de tu vida. Que esa luz que es Cristo, que es el camino que es la verdad que siempre te acompaña. Y este libro sagrado que es la Sagrada Escritura de la Biblia contiene la Palabra de Dios. Cada vez que tú sientas la necesidad de buscar a Dios, me gusta. ¿Dónde quieres enamorar más de Dios que eres todos los demás? Que el Señor te acompaña con el Dios y que te bendiga con la Biblia. Que el Señor te acompañe con el Dios y que te bendiga con la Biblia. Amén. 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 en el perdón de los pecados en la resurrección de los muertos y en la vida eterna ahora ponen su mano derecha en la parte de arriba y repiten después de mí esta es nuestra fe esta es la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor en Jesucristo nuestro Señor Amén Señor que derrame los dones sobre María Guadalupe y sobre todos nosotros y a cada invocación vamos a responder te lo pedimos Señor te lo pedimos Señor para que la Santa Madre Iglesia que hace renacer a sus hijos por el bautismo se alegre a ver los creceros de sabiduría y gracia que nos salve Señor te lo pedimos Señor para que la voz del Santo Padre Francisco que guía al hermano de la iglesia sea escuchada y acudida también por las ovejas de otro pedido que nos salve Señor te lo pedimos Señor para que los gobernantes y legisladores que tienen más responsabilidad a la cultura de los ciudadanos procuren promover una esperada educación para los niños y adolescentes y poderes de los negros al Señor te lo pedimos Señor para que todos nosotros que hoy nos alegramos por los 15 años de María Guadalupe tratemos de vivir en la familia de la manera que ella quiera evitar a nuestro bienestar del Señor te lo pedimos Señor para que María Guadalupe que hoy ha cumplido por propia decisión a Dios experimente siempre la protección de la vida que nos ha llevado hacia Cristo por el bienestar del Señor te lo pedimos Señor tenemos también con María Guadalupe que acaba de ver en marzo como un mismo beso para que en ese día de sus 15 años abrigada en la fe y fundamentada en la caridad para dar testimonio a Jesucristo por su vida lo que ellos han sido también queremos por sus papás y sus padrinos responsables de su fe para que con su palabra lleguemos a su testimonio y ayuden a seguir en este caminaje cristiano lo que ellos han sido te lo pedimos Señor Dios cuente de todo acoge para verdaderamente las súplicas que rotan de nuestro corazón y con la intercesión de Santa María la Virgen XII que nace a él dignamente concedernos lo mismo que te hemos venido por Jesucristo que es nuestro Señor Amén 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 ¡Gracias! 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 por Cristo, poderoso y eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien compadeciendo el externo de los hombres, hizo la sede de la Virgen María, huyendo de la cruz y de lo de la muerte eterna, suscitando dentro de los muertos con Dios y la Iglesia. Por eso, con los ángeles y los arcanes, con los dronos y iluminaciones, y con todos los ronos celestiales, cantamos en cesar el Hijo de la Iglesia. Santo, Santo, Santo del Señor, Dios del Universo, queremos estar en cielo y la tierra, de tu gloria. Hosana, 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 en el cielo. Hosana, 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 en el cielo. En el cielo. Bendito y bendito y bendito, en nombre del Señor, Hosana, en el cielo. Hosana, 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 ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana, Hosana, Hosana en el cielo! ¡Salvo y de manera que se cubierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo! ¡Hijo tuyo y Señor nuestro! ¡Hos mandó celebrar sus cristianos! ¡Porque Él vino con la noche en mí a ser entregado como Padre! ¡Y dándote gracias en mí, lo partió y lo dio a sus discípulos de Señor! ¡Tomen y coman como este! ¡Porque esto es un cuento que será entregado a los cristianos! ¡Gracias! 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no se evito de que estés en mi casa, pero una calada antilla basada para la sanación. Cristo vino transformando en la sangre del Señor. Eucaricia, milagro de amor. 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 El Padre Celestial, te doy gracias por el regalo de la vida. De mis papás, mis padrinos, mi familia y amigos. Por todos los beneficios, gracias Señor. Mantén en mí un alma generosa y humilde. Para siempre reconocer estos beneficios de tu paterno amor. Señor Jesucristo, gracias por el regalo de la fe. Que recibí en el bautismo. Ayúdame a acrecentar y robustecer esa fe mediante la recepción de los sacramentos. Y un estilo de vida centrado en la ley de tus mandamientos. Espíritu Santo, haz de mi cuerpo un templo donde tú habites mediante tus siete sagrados nombres. Y así pueda lograr los frutos de la paz, la justicia y la caridad. Virgen María, ayúdame a saber imitarte. Especialmente como modelo de virtud. Dame la sabiduría para conocer y vivir de acuerdo a la voluntad de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y de que la obra de salvación que hace el día de nosotros, se vea jornada en día de la vida gloriosa de Dios. Oración Jesucristo nuestro. Amén. Dios María, muchas felicidades por el mundo de la vida, muchas felicidades por este momento en el que siempre estás viviendo. Le pido al Señor para que te siga conduciendo por sus caminos, para que sigas agarrada de su mano, pero sobre todo para que sea el punto central, lo más importante de ti. Muchas felicidades, muchas felicidades también a su corazón. Que el Señor nos siga llenando de esa medida y de esa medida y de esa medida y de esa medida. Le damos un fuerte aplauso. El Señor nos bendiga y nos da. Amén. El nuestro esbroso, que le déjame seguir con ellos. Amén. El nuestro esbroso, que le déjame seguir con ellos. Amén. La visión de nuestro gobierno es un padre, un hijo, un santo, un segundo es un típico que le déjame a la paz. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí le tocó montar, compañero Ahí te la ven, ¿no? Anderle para llevar con... Con la pita Ya vinimos a dar gracias a Dios Ya sigue la cargata rumbo al destino, ahí lo que es A la casa ¡Ay, si no hay pitadera no es fiesta de rancho! Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!